Bueno, pues tenemos otro partido en casa, ¿no?, con la necesidad y la obligación de ganar un rival directo que, bueno, que es el que nos tiene ahí o tenemos ahí de referencia por delante en la clasificación. Y, bueno, ya también empiezan a verse los duelos directos, los golaverás y, bueno, trabajando durante la semana para llegar en las mejores condiciones posibles y, bueno, que el equipo sepa el partido que tenemos que jugar y ganarlo porque, evidentemente, lo necesitamos. Un muy buen equipo, ¿no? Al final hemos recibido en casa a los dos mejores como visitantes, Navalcarnero y Melilla. Recibimos también a un muy buen equipo como es el Cacereño y ahora toca al tercer mejor visitante, ¿no? Es un equipo bueno, muy presionante. Para mí el mejor equipo que después del robo pasa hacia adelante, muy vertical. Rápidamente te buscan la portería. Bueno, es curioso, ¿no?, porque tienen datos curiosos. Un rival que siempre ha sido o se ha caracterizado por ser muy potente como local. Resulta que son mejores como visitantes esta temporada, ¿no? Han ganado dos partidos en casa, cuatro fuera, han hecho 14 goles en la temporada, muy curioso, y han hecho solo tres en casa y 11 como visitantes. O sea, tenemos un buen rival, muy caracterizado ahí cuando juega como visitante por ser un equipo que al final hace, muchas ocasiones de gol. Rival complicado, pero bueno, esperemos que esas debilidades que pueda tener, pues nosotros las encontremos y podamos ganar el partido. Bueno, sí que es verdad que a nivel de resultado es evidente la diferencia, pero en los cuatro partidos que hemos hecho fuera de casa, desde que yo estoy aquí, el equipo ha tenido posibilidades en todo, de ganar, de empatar y de perder, ¿no? Quiere decir que somos un equipo competitivo también fuera de casa. Es verdad que estamos dando con mejor nivel a nivel de puntuación en casa y tenemos que seguir. Al final siempre os lo voy a decir, que los objetivos se consiguen siendo buenos en casa. Y después los grandes objetivos, si eres muy bueno también fuera de casa. Entonces, bueno, ahora tenemos este partido y el equipo está trabajando bien, concienciado, siempre buscando los objetivos durante la semana que nos marcamos para el partido. Y en ese aspecto muy contento, ¿no? De cómo va la semana. Bueno, pues en baja segura la de Armin y también, bueno, Luis. Creemos que vamos a seguir sin poder recuperarlo esta semana. Pero, bueno, los jugadores que andan ahí un poco tocados vamos a esperar a la última sesión de mañana, a ver si van a estar disponibles para ayudar el domingo.